Hilaria Domínguez Arbizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del presente dictamen en el capítulo de discusión en lo general. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Hilaria Domínguez Arbizu. Muchas gracias, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Pues, celebro ser parte de este Senado y ser parte y testigo y precursor y autor de una gran reforma trascendental que en mucho tiempo fue la añoranza. Quienes compartimos todos los días el territorio y los mexicanos con las mexicanas, sobre todo en los lugares más marginados, más oprimidos. Tenemos que ver con gran preocupación y con gran responsabilidad lo necesario y urgente que eran estas reformas. En este dictamen que hoy analizamos, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, constituye, sin duda alguna, un paso fundamental para continuar avanzando en el combate a la corrupción en el país y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En el uso y manejo de los recursos públicos. Coincidimos en que la corrupción es un fenómeno multidimensional y multicausal que impacta en el desarrollo de las instituciones y en el Estado de Derecho. Inhibe el crecimiento económico y provoca pérdidas de creabilidad en el sistema político y en los servidores públicos. Genera descontento, impacta adversamente en el bienestar de la población sin duda alguna. Hoy la hay. De allí la trascendencia que reviste el diseño jurídico de las instituciones, encargadas del control y de la vigilancia de los recursos públicos. En el Congreso de la Unión, aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, uno de cuyos pilares es el principio de la fiscalización de los recursos públicos que se realizarán a través de la Autoría Superior de la Federación y de los órganos de fiscalización de las entidades federativas. Esta reforma moderniza el modelo de fiscalización para ajustarlo al Sistema Nacional Anticorrupción. Busca fortalecer nuestro andiamiaje para alcanzar una mayor transparencia en el gasto público. Y aquí radica precisamente la relevancia de la nueva legislación, cuyo objeto central es fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad para analizar las cuentas públicas, formular las observaciones respectivas a las entidades fiscalizadas, rendir los informes correspondientes a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos. Establece que la fiscalización de la cuenta pública comprenderá los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo y la custodia, la aplicación de los recursos públicos federales y de las demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestal y programática de las entidades fiscalizadas. También fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones públicas, privadas o cualquier otra figura jurídica, los gastos fiscales, el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones. Lo anterior resulta muy importante para realizar una revisión más búlcara, financieramente hablando del conjunto de entidades que manejen el presupuesto público. Se trata de un nuevo mecanismo de control que hará más eficiente y efectiva la revisión del ejercicio de los recursos públicos federales, que son ejercidos a través de los estados y los propios municipios, de la fiscalización de las garantías que otorga el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y los municipios. Además, el destino y el ejercicio de los recursos derivados de dichos empréstitos, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia, faculta a la Auditoría Superior de la Federación para investigar, sustanciar y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas Graves, en especial a aquellas que advierten el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y que deriven de un daño al erario público federal. También podrá dar vista a los órganos internos de control por la Comisión de Faltas Administrativas, presentar denuncias y querellas penales, o ayudar a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y presentar denuncias de juicios políticos a la Cámara de Diputados. Un aspecto más regular de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es la relativa a la Facultad Constitucional para que la Auditoría fiscalice ejercicios anteriores a la cuenta pública en revisión, inclusive a la que se encuentra en curso. Y por último, la Auditoría Superior debe informar a la Cámara de Diputados del Estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas. Compañeras senadoras, compañeros senadores, una de las demandas más sensibles y más sentidas y urgentes de nuestra sociedad es el ejercicio responsable, transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos. En tal virtud, estamos convencidos de la gran necesidad de fortalecer el marco normativo para que la transparencia y el combate a la corrupción se convierta en una prioridad de la Agenda Nacional. No tenemos la menor duda que con la nueva legislación daremos un paso decidido en el combate a la corrupción y con respecto a la fiscalización de los recursos federales y a la rendición de cuentas. En nuestro grupo parlamentario estamos claros y precisos que el dictamen que expida la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación dará la transparencia, la rendición de cuentas y la claridad y los resultados para que la sociedad mexicana, en el seno de la sociedad mexicana, de todos los sectores de la población, encuentren la obra pública, encuentren el alimento, la educación, la salud y todo, todo lo que el ejercicio mismo tenga claridad, cuentas claras, rendición de cuentas, transparencia, para que efectivamente en este país en el que vivimos muchos mexicanos aún todavía en la pobreza encontremos la justicia social de la que tanto necesitamos. Pero esto no es un llamado sólo a los servidores públicos, esto es un llamado a todos los sectores de la población de México que estamos obligados a cumplir y respetar y dar cuentas cuando así tengamos un recurso que no sea nuestro y que lleva nada más ni nada menos el destino para ejercerlo ante el pueblo y con el pueblo para que efectivamente pueda realizarse la justicia social en este pueblo mexicano. Muchas gracias.